Y como están gente de Youtube, siempre bienvenido a su nuevo video para mi canal, estamos en un nuevo video Y pues bueno, como podrán ver en el titulo del video dice algo así como Cosas que conocemos sobre Call of Duty World War 2, perdón, le metí el ad war ahí de gratis Y pues bueno, de fondo estarán viendo lo de la revelación mundial de este Call of Duty Pero bueno, este, quédense Para que puedan ver todo lo que sabemos Este video ya lo grabé por segunda vez porque soy un pendejo y lo borré la primera vez Pero pues bueno, eso no hay ni interesa, así que bueno, vamos directito con el video La primera cosa que conocemos es, bueno, es más que nada por así decirse un rumor Es zombies Y es que, bueno, o sea, no sé si se está confirmado o no, sinceramente todavía no lo sé He visto que muchos lo ponen, pero pues como todavía no se sabe al 100% vamos a decir que es un rumor Y pues bueno Se dice que puede que haya el modo zombies para este nuevo Call of Duty Y pues una de las pruebas que podría ser de las más evidentes Es que ya hubo modo zombies de parte de Sledgehammer Que es la compañía que crea este Call of Duty Que como recuerdan en Advance Warfare Lo metieron modo zombies en un DLC Bueno, no en un DLC, sino lo fueron metiendo por DLCs Pero pues como sea los metieron, ¿saben? Entonces por eso es que se cree que puede que haya modo zombies en este nuevo Call of Duty Y también este, se cree que pueden ser tipo nazis zombies Más o menos tipo como los de Call of Duty War as War Pues porque Segunda Guerra Mundial y la chingada Pues quienes, quienes son los enemigos de la Segunda Guerra Mundial Nazis Lo cual me lleva al segundo punto Enemigos centrales También, esto no sé si ya está confirmado Por lo tanto lo voy a tomar como un rumor Que los enemigos centrales sean los nazis Y por lo tanto, que sería lo más probable Que sea el jefe, por así decirse Hitler Entonces este, aunque puede que no Porque he visto que hay mucha polémica Con, o sea, con varios juegos O películas, canciones y la chingada Que han sacado el tema nazi Hitler O sea, con tan solo sacar Hitler Ya los, o sea, el nombre de Hitler Ya los censuran Entonces pues, quién sabe Puede que los nazis sí se haga Pero el Hitler no Así que pues bueno Hay que ver qué pasa Otra cosa que se está rumoreando Es que, este O sea, ya hablamos de zombies Y ese pedo Es de las ediciones especiales Perdón Si me quedé, este Ahí de repente Como pensándolo Es que Se me fue de repente el pedo Y es que se cree Que puede que haya más De una edición especial Como Me lo explico ¿Se acuerdan de la La vez que En Black Ops 3 Sacaron la edición Juggernaut? Se habla de eso Que la edición Juggernaut Venía de esa madre Que es como una Un refrigerador más chiquito La caja metálica Los DLCs O sea, el Season Pass El juego y todo ese pedo Entonces se cree Que puede salir una edición Más o menos parecida Obviamente no con un Juggernaut O bueno, quién sabe Y la otra Que sería con Dos cajas metálicas O sea Ahí por si quieres Tener una y la otra Con el Season Pass El juego y pues todo ese pedo Lo normal de una edición Coleccionista Por así decirse Eh Otra cosa Que pues esto sí Está casi 100% confirmado O sea Ni hace falta que lo confirmen Porque pues ya Mucha gente se lo está oliendo Que incluso está en la miniatura Yo creo que Sí, la más probable Es que se ponga en miniatura Es Este juego en la All Gen O sea Xbox 360 Playstation 3 No La respuesta es no ¿Por qué? La respuesta más fácil Es Infinite Warfare No estuvo para All Gen Y Black Ops 3 Salió Ustedes saben cómo salió Todos sabemos cómo salió Que fue un fiasco Nos estafaron nuestro dinero A todo lo que le Bueno, yo no lo compré A mí me lo pasaron Pero A los que lo compré Básicamente lo estafaron Que digo Yo tengo casi 20 días Jugados en Black Ops 3 All Gen Pero seamos sinceros Tiene muchos bugs Los gráficos Se los chingaron A propósito Solo ha salido Los únicos DLCs Que sacaron Fueron el primer DLC Y de Giant Que por cierto Pues Giant No me acuerdo cuánto costaba Pero Creo que costaba Unos 70 pesos No Unos Casi 90 pesos Perdón Ya me acordé O sea Y sinceramente Se me hace bastante caro Pero bueno Este Pues bueno Eso es todo lo que Hasta ahorita sabemos Y rumores Que se han sacado Este Y pues bueno Eso sería todo Bueno Perdón Pero me acabo de acordar De otro Es que O sea Tenía pensado hacer un guión Pero pues No se pudo Pero me acabo de acordar Este Este Que bueno Este no es rumor Sino que Es rumor y confirmación Se confirmó que iba a haber beta Pero es beta cerrada Lo que se cree Es que puedan hacer algo Tipo Black Ops 3 Y hubo este pedo Que sacan primero la beta En Playstation 4 Luego en Xbox One Pero no se si se acuerden Que no me acuerdo si En Black Ops 3 O en Infinite Warfare Fue lo que paso Que no fue como que Fuera primero Playstation 4 Y luego Xbox Sino que fue Playstation 4 Desde que inició Hasta que acabó La de O sea La de Xbox Entonces Quien sabe Igual que Se supone que este año Termina su La exclusividad de Play Con Call of Duty Así que puede que Ya no haya exclusividad O que la remueve Ya sea Xbox O Play Que sinceramente Yo prefiero que no haya exclusividad Wey Pues ya Así todos tendríamos lo mismo O sea Por igual Pero pues bueno Como saben Ahí van contratos Putísimamente grandes Así que Nunca se va a poderlo Con lo que era Así que Solamente espero que Activision No me tome el video Por poner Esas imágenes Porque neta Que grabar Tres veces El mismo video Está mi cabrón Así que Nada Eso sería todo Nos estamos viendo En un próximo video Ya no me enrollo más Y Adiós Chica Chica Chica